Buenas cochobletillas, hoy me he despertado un poquito más pronto de lo normal me he duchado y he decidido arreglarme un poquito, ponerme un poquito de colorete y un poquito de rímel aunque sea porque últimamente me veía en los vídeos y... madre mía, o sea, ya no en los vídeos me veo en el espejo y me veo súper hinchada me encuentro como en la fase de embarazo que te encuentras como fuera de tu cuerpo como que no te reconoces, no sé, estoy súper rayada últimamente y a ver, o sea, no es que digas, es que tienes complejos, es que no te encuentras bien con tu cuerpo no, es que me encuentro como muy diferente, como muy cambiada como que veo que mi ropa pues ya no me entra, como que ya tengo bastante tripita como que ya me empieza a pesar, como que estoy reteniendo muchísimo líquido cosa que con Martina apenas me pasaba y de verdad, o sea, me encuentro súper hinchada de todos los lados estoy fatal, fatal, hoy estoy un poquito baja de autoestima, así que sí no sé, cuchifletillas, encima no me sé ni explicar ¿veis? estoy así, con cambios de humor un día estoy muy muy de buen humor y otro día estoy muy en bajonada y hoy estoy en bajonadilla, estoy un poco baja de autoestima supongo que la que haya estado embarazada y haya sufrido por estos cambios de humor me comprenderá en fin, hace un día súper raro, hace como bochorno, hace bastante calor pero sin embargo parece que va a llover, mirad que nubes más feas hay detrás bueno, lo que os iba contando, voy al Carrefour a comprar cosas para la casa nueva como papel higiénico, cosas de limpieza, fregona, para barrer, pues de todo un poco utensilios que necesito para limpiar la casa y ya voy a ir empezando a limpiar lo que son los cuartos de baño, la cocina las estancias de la casa que no vamos a pintar porque quiero ir colocando las cosas ya que, como visteis ayer, pues Jonathan y Fran llevaron un montonazo de cajas y prácticamente tenemos toda la mudanza hecha solo nos falta que cuando nos pinten la habitación pues llevar lo que es la cama, la cómoda y todo este tipo de cosas voy mirando al frente porque llevo el carrito y llevo este que se me aclaren que se maneja para mí fatal porque no estoy acostumbrada, me pesa un montón de Martina en este cochecito y voy mirando para adelante así que, lo siento, cuchupletillas voy a ponerme así la cámara delante en fin, pues eso que nada, cuchupletillas que voy al Carrefour a comprar y vamos a la casa, Martina y yo, a limpiar bueno, estoy en el Carrefour, como os comentaba y estoy comprando cosas para limpiar la casa y he cogido un cubo de la fregona el palo cristasol, porque las ventanas están bastante guarretes esto para limpiar lo que está por fuera de la ventana eso donde te cagan todas las palomas he cogido sanitol que sanitol, vamos, es que yo me pulo dos por lo menos al mes o sea, tengo un vicio al sanitol que no es ni medio normal escoba fregona para lo que es el suelo y que más valletas y cosas así ah, también he cogido un multiusos de este que se llama si no recuerdo mal no sé cómo se llama ah, para limpiar los baños también bueno, no sé un multiusos de estos que es para limpiar todo en general y nada, me voy a llevar ahora uno de estos porque huele la casa a un poquito cerrado así que me voy a llevar un ambientador y ya está y ya nos vamos para casa a limpiarla que al final, entre unas cosas y otras es que se me hacen las mil salgo, intento salir de casa pronto pero es que llego tarde a todos los lados a todos los lados ¿es aquí todos tus juguetes ya? ¿sí? 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 Y hoy aquí, en donde vivimos, en Parla, hacen una Superbar Zombie, a la que ya estamos apuntadísimos, evidentemente. Desde hace... Años, años. Años no. Vamos al check-in, que lo hacen en un colegio de por aquí cerca, que es un sitio donde daremos la entrada. Que también no tengo ni puta de dónde. No se te va a ver. Da igual. Ahí. Que daremos la entrada y creo que nos dan como una especie de pasaporte. Para, según vayamos pasando pruebas, pues no lo firmen y tal. Esperemos. Somos supervivientes. ¿Sobreviviremos seguro? Porque, a ver, la humanidad depende de nosotros esta noche. ¿Y si nos pillan a los primeros, tío? Pues, seremos los mejores zombies. Eso sí. Eso sí. Vamos a... O sea, os voy a grabar prácticamente todo lo que pueda y me deje el móvil, evidentemente. Ya, ya que tan maledite. Nosotros grabamos las 10 horas que dura. Y cuando corra y tal, pues a ver, ¿se puede enfocar algún zombie? Ahí sí que hay zombies Z, bueno, sí que corren. Sí. Que me da miedo, por tanto, si vamos con un grupito de gente y pillan a otro mejor. Y poco más, o sea, estoy nervioso. O sea, me he levantado hoy a las 7 de la mañana para ir a trabajar y el juego no acaba hasta las 7 de la mañana. No duermo siesta, no duermo nada. Mira, yo estoy igual. No he probado Red Bull, pero me han dicho que si te lo tomas muy frío no está malo. Está bueno, tío. Así que me usaría lo que sea. Mira, te voy a dar una pastilla de cafeína y luego lo grabas. Te vas a tomar tres. Bueno, me voy a tomar una pastilla de cafeína en este ciclado. Tres. Me he comprado una camiseta negra también porque es que esto es una diana, yo creo, por la noche. Es que estás como apetitoso para los zombies, tío. Sí, sí. Y además que es muy ancha y a ver si me van a pillar de ahí y no quiero. Así que... Pues vamos a... Nada, vamos a la aventura. Vamos al colegio. Tamara se queda en casa con Martina. Es, es... No pasa nada. Así no lo saben, da igual. Así no les pasa nada. Vamos al colegio, no tengo ni puta idea dónde, ¿no? El colegio, o sea, Clara Campoamor y está ahora, yo creo que está por allí, seguro. Luego al Carrefour a por una negra. Luego al Carrefour a por una camiseta negra. Luego tengo que pasarme otra vez por casa a coger una mochilita para ir preparados por lo menos con un poquito de agua. Ojo, los tuppers de arroz, dices. Y... Y luego sale otro amigo que nos falta, se llama Jairo. No sé si es que de la que le grabe. Jairo. Si nos pagas, eh. Va, lo voy a ganar igualmente, quiera o no quiera. ¿Qué mal da? Y... Y ya está, o sea, en principio a correr y... Lo que no sé si vamos a hacer, la de si nos pilla uno, nos dejamos los demás... Yo voy a mirar por mí. Yo creo que a las 11 no te voy a volver a ver, tío. Yo creo que voy a hacer lo mismo, o sea, es como que vamos a ir en grupo, pero... Pero yo, vamos, o sea, si te pillan, yo voy a correr. Que me follan, tío. Sí. Me estaba un dulce en la cara. Bueno, ahora nos vemos. Este es el colegio donde tenemos que ir al check-in. Y no sabemos cómo se entra. Así que ya... Primera fuella. Fuella, primera fuella. Primera prueba fallada, claramente. Ala, ya somos zombies. No sabemos entrar al colegio donde se hace el check-in. Es que esto ya es... Aunque hay gente. Así que seguro... Es que la hombre hay que entrar así por la valla, porque es doble. Pues a lo mejor sí. ¿Y un Jairo, güey? ¿Por qué? ¿Qué está, Fran? ¿Eh? ¿Ya vamos a equipos? ¿Preparados, niños? Nos han dado pañuelos. Bueno, es que yo llevo dos cosas porque el check-in que falta hemos dicho. Pulseras, como que participamos en el evento. Parlatea, muy importante, que es la organización de aquí de Parla, la asociación, mejor dicho, que ha hecho que esto sea posible. Un par de mapas y los pañuelos, de cintura para arriba. ¿Qué más queremos? Una camioneta negra, yo. Es verdad, vamos a por ella. Venga. Johnny ya ha elegido su prenda. A ver, a ver, qué... ¡Holo, holo! ¡Hala, increíble! ¡Increíble! Estás precioso, te lo juro. Me encanta, me encanta vosotros. ¡Joder! Bueno, todavía nos quedan... ¿Cuánto queda? Dos horas, dos horas y diez minutos. ¿Cuánto queda, Paseo Francisco? Estamos pidiendo la cena, vamos a cenar... Ahí, va a enfocar para arriba, esperadlo. ¿Un burger? A ver, hambre no tenemos, la verdad. No, pero hay que esperar. Es por la gula. Ya hemos comido... Sí, verdad, estamos comiendo kinders al saco a muerte. Yo me estoy durmiendo ya, en plan. Yo no aguanto. Yo te aporto. A ver si la cafeína esa que te digo hace algo. Pero yo soy asmático, ¿eso tiene algún problema? Yo también, y no noto nada. Vale, tú tienes inhalador en casa o algo. Llévate uno porque a mí se me olvidaba. Vale. Terbambin de ese, guapo. Sí, toflama. ¿Qué te pone el tiqui, tiqui, tiqui? O de él. Es... Ah, vale, está toflama eso. ¿Y tú chupas el Terbambin? ¿No te acuerdas cuando jugamos a fútbol? Nos la chupamos igual, ¿eh? La Terbambin. Y no pasaba nada. ¡Uy, mi tiqui! Bueno, la señora me conoce. ¿Qué nada? Te entregan la hamburguesa. Bueno, tenemos un problema con mi hamburguesa porque a mí me gusta sin nada. Y Fran se ha dicho... ¿Con maonesa? Y Fran ha dicho sí. No, te he preguntado, ¿ya has dicho sí? Sin. ¡Ah! Y va a venir con maonesa, así que... Pues bueno, te hago así con la... ¿Eh? ¿Te la limpio? Bueno, así que nada. A ver si viene la chica por ahí detrás que nos han dicho que ahora saldrá. Mira, viene por ahí. ¿Me voy a internet? ¿No? Sí. Hola. Hola, buenas. Pues ya vamos a cenar aquí. Mira, mi maonesa. Madre mía, esto es un destrozo. No voy a poder... O sea, me voy a tener que comer con maonesa, lamentablemente. No te rías, capullo. Esto es nuestras comidas. Y estamos viendo un vídeo de Clarice Canal mientras. En las bebidas. ¡Ojo! ¡Ojo! Y ahí tenéis a un perrito. ¡Budy! Mira, mi chochi. Lo presento. Mira, Lucy. ¿Qué pasa? ¡Hola, chiquitilla! ¿Qué pasa? Oye, quita eso. ¿En las bebidas? Mira, mi chochi. Qué mola es. ¿Quién te quiere más? ¿Eh? ¿Qué? Un show de perrito. Esta es una máquina. Así que nada. A intentar comernos esto. Y el heladete. Y el helado. Bueno, aquí tengo alitas y patatas también. Menos mal, porque si por fuera, por Fran fuera... ¿Qué pasa? Ha llegado el momento, Fran. Hoy vamos a enfrentarnos a los zombies. Por la humanidad. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Mi pañuelo. No se ve. Mi pañuelo de superviviente. Pulserita de supervivientes. Una, dos, ¿y dónde está la tercera? Aquí. ¿Qué dices? Buenas tardes. Ya tenemos nuestros pañuelos, pulseras, mapas y pasaportes. Estamos listos. Excepto por la batería, que tengo muy poca. Pero bueno, eso ya da igual. Sobrevivir no lo sé. Pero poneme una pulsera y me la pongo. ¿Y papá? Explícales. ¿A dónde está el papá? Dile, estoy con mi mamá aquí jugando en la bañera. Porque mi papá se ha ido a hacer un juego de supervivencia. De zombies. O sea que sí. Yo espero que no me le conviertan en zombies. A papá. Porque imagínate a papá ahí de zombies. Menudo muerto, ¿verdad? Pero es que le tenemos que querer igual. Le tenemos que querer igual. Y estamos aquí Martín y yo con nuestra fiesta de la espuma. Y ahora vamos a cenar y luego vamos a ver una película de Disney. ¿A que sí? ¡Qué guay! ¿Cuál película quiere? Y a mí a también le gusta el baño, ¿verdad? Que se mueve. Se mueve un montón mía en el baño. Lo que no se ve mucho, pero si la vida dependiera de nosotros, os podéis joder, ¿eh? La humanidad se extinguiría mañana. Escuchad, ¿qué te voy diciendo, eh? En Nuevo Día no creemos en razas, no creemos en religiones. Simplemente creemos en personas cortes. Personas que puedan servir al Nuevo Día y que les sean fielos a la corporación. Si hay algún débil entre ustedes, les agradecería que me haya disfrutado. Ese es el principio de la introducción. ¿No se ve mucho? Hay como un planetario que será una cámara de desintoxicación. De desintoxicación, digo. Una hora de juego ya, las 12, la una menos 20 y estamos cagados y no hemos hecho todavía ni una prueba. Somos un desastre. Primera prueba y ninguno de mi grupo quiere pasar. Yo tampoco. Estamos todos cagados. Mirando enfrente a la prueba que está ahí. Y mirando por todos lados, a ver si zombies. En un barreñito con líquido. O algo dentro. El líquido no se derrama. Porque si se derrama, vemos que... En una puerta cerrada. ¿Por qué? No, no, no. Ocupado. Empezamos. No me entero de qué historia ha contado la mujer esta, la verdad. Le ha caído bien, ¿eh? Nada más que nuevo día y a hacer así. ¡Hoy! Mira cómo está. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, tío! Y... Y nada, miedo. ¿Nos hemos juntado con un grupo? Como queráis. Yo no me sé mi teléfono, lo único, ¿vale? Yo no voy a mirar. Así que... ¡Soy un zombi y no os lo he dicho! Así que nada, hace las pruebas y me van a pillar ya. Porque la tía me ha dicho... Tú eres tonto, chaval. Me la ha dicho, me la ha dicho. Me la ha vacilado. Me la ha vacilado, me la ha vacilado. Tú vas a venir pronto, le he dicho. Venga, a jugar. Compro vocal. Vamos a ganarnos, chicos. Primera prueba superada. Una prueba. No hemos hecho nada. La verdad, mi grupo ha sido patético, pero no nos han matado. Que no me importa. Una prueba. Mucho. Una prueba. Muy sencillita y vamos a por la segunda. ¿Qué hora es? Venga, ¿alguien tiene móvil aparte de yo? Ah, quédate, se lo tengo en la mano. Una y media. La una y media. Llevamos dos horas de juego. Da tiempo, da tiempo. Bueno, más o menos. Mola, mola mucho, tío. Esto mola mucho. Segunda prueba, Anela. ¿Segunda prueba? Ahora me está gustando. Ahora cuando está más... ¿Has visto, tío? ¿Cómo se tarda mucho? ¿Limpio? Genio. ¿Qué lo es? ¿Qué siempre me pasa? Tres y cuarto de la mañana, seguimos pipos. Hemos pasado ya cuatro por hora. Nos falta una para terminar la zona norte. No vamos a terminar el juego entero ni de coña. Pero esto está... Lo sentimos realizados. Esto está muy flama, ¿eh? Además, todo el equipo que íbamos, todos los chicos que íbamos, seguimos vivos. O sea... Todo hecho. Bueno, ha habido dos que al principio se han separado y ya no los hemos vuelto a ver, pero bueno. ¿Segue amigos también? Estamos por muertos. Una prueba, una prueba y nos vamos a ver a la señorita que no me he llevado muy... No me he caído... ¿No la he caído muy bien? Sí, te odio. ¿Por culpa de él? No, sí. Y nada, Fran, ¿tú qué tal? Todo bien. Tú con prisas a todos los putos lados, ¿eh? Joder, tío. Me he comido burger, hay que tomarlo, ¿sabes? Así que nada, venga, seguimos. Ya está hecho. ¿Qué te digo? No he sobrevivido. Te veo un poco más. No nos dejan entrar aquí, a donde está esto. No nos dejan entrar porque ya es tarde. Queda una hora o media hora, podrían habernos dejado. Sí, sí, sí. Ahí ese chico estaba enamorado de Eva. Eva, si por lo que sabes esto, háblale. Dale tu número para que te metan al grupo. Así que... Nada, vamos a entrar a la cena final. Ya le he recomendado, pero nos han echado. Se han echado. Yo quería entregar ese y que nos contara la escena. Me lo meto por ahí abajo. Nos queda una prueba. Muchos están cansados. Nos faltan... ¿Cuántos integrantes? ¿Dos? Dos. Dos integrantes. Somos seis. Ahora vienen otros dos. Porque se habían ido por otro lado a buscar la prueba. Y va a ser la última que hagamos e irnos. ¡Conseguido! ¡Uey! A medias, tío. ¡Chofa! ¡Chofa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! Han caído dos. ¿Han caído dos y dos que hemos perdido al principio? Sí, sí, sí. Se los juega a ser equipo. ¡Guau! A mí me ha encantado. Yo también. Os lo recomiendo. Yo repito. Yo... ¡Brutal! No hemos... ¿Sí? Sí. A ver, vale. No hemos llegado. Ahora... El siguiente click será... ¡Joder! Me han pillado. Es como se lo hacen en Toledo. Es que debe ser horroroso. Sí, sí, sí. De verdad. O sea, eso sí que fue una reivindicada. Mortal, mortal. La gente se caía a manta. Pero bueno, la derecha es que tuvo que venir... Aquí nos ha fellado un par de veces los pies, ¿eh? Hemos ido. Me duelen las piernas. A mí no. ¿Suelve ser el que más se lo ha currado? Es un puto cibor. Pero lo demás hemos puesto en nuestro granito de anera. Es un adicto del equipo. Total. Bueno, ya terminado. No os he puesto el evento final, o sea, con lo que acababan, porque creo que no deberíais de verlo. Deberíais cada uno de disfrutar la experiencia y vivirla por vosotros mismos. Aunque cambie en otra escena, debéis de participar si podéis. No verlo. Eh, deciros, son las... Hazme hablar bajito. Son casi las 8 de la mañana. Me he despertado esta mañana a las 7 de la mañana. Llevo 25 horas de despierto. No creo que ahora me duerma. Ahora me dé alguna ducha. Y le cogeré algo luego para coger desayuno para las chicas. Súper contento. Me ha encantado. Ha sido genial. Me llevo esto como medalla por haber sido un superviviente. Me llevo esto, que se quitará ahora. Me llevo unos compañeros que, pasé a que me daban duro por el grupo, al final me lo han pasado genial y eran todos geniales. Y me llevo un recuerdo como este vídeo. Así que yo os despido aquí, en mi casita. Una lástima no haberlo vivido con Tomás o sin pelo. Seguro que en el futuro me haré con ella. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!